¡Hola a todos! ¿Sabían que una lata de refresco o una cajita de jugo puede contener hasta 12 cucharaditas de azúcar? Increíble, ¿no? Eso es más del consumo de azúcar diario recomendado para un adulto. Imagínate darle en una sentada a tu hijo 12 cucharaditas seguidas de azúcar, impensable, ¿no? Además del exceso de calorías vacías, estas bebidas gaseosas también contienen cafeína, colorantes, aditivos, o sea, nada beneficioso para un niño en crecimiento. El consumo de jugos envasados o de colas se ha relacionado científicamente con sobrepeso y obesidad infantil, diabetes tipo 2 e hígado graso, problemas del corazón, caries y mayor riesgo de mortalidad temprana. Por eso, aquí te dejo los consejos CHIS sobre el consumo de bebidas azucaradas. Si tu hijo tiene sed, el agua debe ser siempre la primera opción. En casa no le ofrezcas limonadas, chichas o jugos para que no relaciones su propia hidratación con bebidas dulces. No compres que te lo comes. Nosotros como padres debemos ser su mejor ejemplo. Desaparece de la mesa los jugos, los refrescos, las colas. Siempre el agua va a ser la mejor opción. ¿Te gustó el vídeo? Ya sabes, no olvides darle click a la campanita para no perderte ningún viernes de YouTube. Nos vemos la semana que viene. ¡Chavito!